José Canela, estudiante de la Escuela Vocacional Hípica, próximamente van a dar pruebas ya, el martes. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. José, ¿qué te ha motivado a ser jinete en la Escuela Vocacional? Bueno, primeramente yo vendría hace mucho que haya ese jinete, lo que pasa es que mi mamá tenía conflicto con mi mamá, que no quería y esa cosa, después de en adelanto me dejó ser yo. ¿Qué tiempo tiene estudiando en la escuela? Siete meses. ¿Siete meses en ese tiempo que ha podido aprender? Muchas cosas, porque también Fela, Elfido y el Menúñez me han ayudado mucho con eso. Y he aprendido mucho, gracias a Dios. Una familia que es de jinetes, ¿qué tanto te motiva eso, a aprender esta profesión? Bueno, me motivó mucho en el principio, porque mi papá era jinete, después se volvió galopador. Mi tío también, y eso se lleva en la sangre, y yo le quise dar para allá. Nada más necesitaba el apoyo de mi mamá, y eso fue lo que ya me dejó ser jinete. Para el que no lo conoce, José es hijo de Confesor Canela, que actualmente está en Japón, y William Canela es uno de los galopadores actualmente en el quinto centenario. José, ¿qué podemos esperar de ti ya en esta primera prueba? ¿Qué le han dicho los profesores que ustedes tienen que hacer para poder aprobar? No, los profesores nos dijeron que salgamos bien en la gatera, que los primeros metros terminamos tranquilos, y después de los 400, buscamos agaches y buscamos el caballo para poderlo cambiar y llegar bien a la meta. Por último, José, te vemos bien activo durante las mañanas. Viene prácticamente de lunes a sábado, no tomas más que el domingo, solamente feriado. ¿Qué tanto se trabaja, o debe trabajar un jinete en las mañanas, para poder conseguir las condiciones de un profesional de las bridas? Bueno, mira, al principio yo comencé trabajando dos caballos, cuatro, después Roncino y Eugenio de Cham me ayudaron a que le galope su caballo, y de ahí en adelante me dien más oportunidad y ya yo galope por 14, 13, 12, y ahí uno va cogiendo más activo con la brida. Tú vienes de ser un grun del establo Vivencias. ¿Qué tanto te ha ayudado eso para la profesión de jinete, o sea, los conocimientos que adquiriste como grun durante el tiempo que estuviste ahí? Bueno, mira, yo primero comencé en el establo San Antonio. Duré muchos años esperando que mi mamá me dé el break para poder ser jinete. Después me fui para el establo Vivencias, ahí me ayudaron mucho, y Carlitos Cabrera. Me dijo que si yo quiero ser jinete, que no importa, que él me apoya también. Y nada, comencé en eso, después hablé con mamá Fela, y me interesó la escuela. Ok, gracias José, gracias por estos momentos, y nada, desearte mucha suerte, y sabemos que lo estás haciendo bien en las mañanas, así esperamos que también lo puedas hacer cuando seas ya un jinete aprobado para conducir ejemplares a la tarde. Muchas gracias, y un saludo a la Fela Antigada.